Iniciaron las campañas políticas para elegir 38 alcaldes en Coahuila desde este domingo 29 de abril y hasta el próximo miércoles 27 de junio, cuando al seguir el código electoral vigente, los aspirantes a este puesto tendrán que cerrar su campaña. En 60 días, los candidatos a alcaldes, regidores y síndicos tratarán de posicionarse entre la población a fin de lograr que los votantes les brinden su apoyo el día de la elección, 1 de julio del año en curso. En este proceso electoral local, 143 candidatos buscan una alcaldía. Están en juego 3.416 cargos de elección popular, 38 alcaldes o alcaldesas, 268 regidurías de mayoría relativa y 138 plurinominales. Son 69 mujeres que buscan un puesto y 74 hombres de ellos, 10 no tienen partido político. También, tres coaliciones, una de forma total y dos parciales. La lista nominal actual vigente en el estado de Coahuila es de 2.155.729 Ciudadanos. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG Informo, Enrique Hurtado.